¿Qué pasó en Torreón? Médicos de la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social declararon muerto a un bebé que nació de forma prematura. Sin embargo, cuando los padres fueron a verlo a la morgue, se dieron cuenta que el bebé aún respiraba. Habían pasado cuatro horas de esto. Según el reporte médico, el bebé ahora se encuentra estable. O sea, tuvieron que ir de nueva cuenta a sacarlo y a llevarlo otra vez al hospital. Pues me lo enseñó, le dije, oiga, doctor, yo vi a mi bebé que se estaba moviendo. No, es que así reaccionan los bebés cuando nacen muertos. Y yo le digo al muchacho, quiero verlo, porque me lo dieron todo envuelto, todo un vueltito, encintado, todo. Dije, quiero verlo. Me dice el chavo, es que no puedo, no, es que van todos ensangrentados. Digo, no, es que quiero verlo. O sea, quiero ver a mi hijo, porque yo le quiero poner ropa. Como lo voy a velar, dije, yo le quiero poner ropita. Entonces me dice, bueno, está bien. Al primero, como me han vuelto, a la primera vez que le quito del pegamento, mi bebé también suspira. O sea, como que gime, no llora, gime. O sea, me hace... ¡Qué cosa! Bueno, ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en un comunicado, informa que lamenta lo ocurrido, informa que van a realizar las investigaciones internas correspondientes, asegura que se van a revisar la actuación de todos los involucrados y, de ser necesario, se aplicarán sanciones. Bueno, el recién nacido, según se lee en este documento, se mantiene en atención médica en el hospital. Bueno, pues a ver si ahora sí le ponen mucha, pero mucha atención. Hace falta. ¡Gracias!